El movimiento nacional municipalista encabezado por el alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, acompañado de presidentes municipales del país, montaron a las afueras de la Cámara de Diputados una ofrenda en alusión la muerte por inanición de los municipios y la federación. Luego de los recortes de recursos para los municipios en diversos rubros para el 2020, le hacemos un atento llamado al Gobierno Federal y a los diputados federales a que volteen a ver a los municipios, que sepan que es ahí donde se viven los problemas, donde se necesitan los recursos para atender las necesidades más elementales de la población, sobre todo en materia de seguridad se corre el riesgo de un retroceso en la calidad de vida de los habitantes de los municipios. El alcalde Juan Hugo de la Rosa precisó que no buscan más dinero, sino que todos los recursos que se recortaron del Paquete Económico Fiscal, PEF, para el año 2020, se restablezcan para aplicarlos en beneficio de las personas. Explicó que este llamado lo han venido haciendo al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, mediante documentos entregados de manera oficial, estamos abiertos al diálogo, el llamado es urgente. También se propone que el programa de Pueblos Mágicos vuelva a recibir recursos y así incentivar el desarrollo turístico de las diferentes regiones del país, a fin de coadyuvar al crecimiento económico y a la industrialización de los mismos, concluyó Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl. En la protesta estuvieron presentes los presidentes municipales de Cuílán, Félix Alberto Linares, de Tultepec, Armando Portugués y Víctor Manuel Manríquez, de Uruapan, entre otros.